El aeropuerto está despejado Por allá Sí Venga para Este es el otro aeropuerto Allá si se ve Mira por esa cruz así Si quiere montar hacia arriba Ya de ahí no más mira Miren esa cruz ahí Esa cruz ahí miren Esa cruz aquí De ahí miren hacia allá Allá al fondo esa plana Este es el nuevo aeropuerto Están construyendo ¿Aquí abajo? Sí